Estado Islámico sí que perpetra ataques así y además la pauta sí que es en este caso la misma, graban lo que están haciendo con fines publicitarios para el consumo propio y para el consumo de sus fieles y por supuesto para aterrorizar a los que no lo son. Esa es la pauta que está uniendo Estado Islámico con Hamas. Fíjese, Luis, estoy hablando de la sala Bataclan. En Bataclan hay una operación de exterminio también con detalles que no se ha querido nunca revelar pero hubo mutilaciones, etc. Pero no hubo lo que estoy diciendo, no hubo una retransmisión en vivo de esto para alimentar a las masas. Y fíjese, como decía un analista, no recuerdo el nombre, esta semana, espantosamente ISIS no va a ser una aberración sino que tiene pinta de que va a marcar la nueva pauta. Por cierto, estas escenas también las hemos visto en Ucrania, en las matanzas que está perpetrando Rusia en localidades de Ucrania. También con efectos de aterrorizar a la gente, no, de lo que estás diciendo. Es indescriptible y además está muy bien elegida la fecha. 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, que es también un periodo sorprendido a Israel. Era su día más sagrado en términos religiosos, el día de Yom Kippur. Y esta vez era Shabbat, era Yom Kippur, perdón, era el 50 aniversario de Yom Kippur. Y también era Simchat Torah, que es precisamente lo contrario de Yom Kippur. Yom Kippur dice el día de la expiación, expias tus pecados, reflexionas al respecto, pides perdón, etc. Y en Simchat Torah es todo lo contrario, es la alegría de la Torah, ¿no? De estar celebrando que la Torah nunca se acaba, ¿no? Cuando acabas empiezas otra vez y es una fiesta particular. ¿Qué es usted que es la Torah? La Torah es la Biblia, por decirlo así, de los judíos, ¿no? Y precisamente lo que hay es una fiesta. Se acaba la lectura de la Torah y se vuelve a iniciar porque no termina nunca, ¿no? Y fíjese.